¡No! 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 Siento la presencia de un man Vine a matarte hermano ¡Exacto! ¿Aro quieres que me pongas rudo eh? Yo me encargo de esto O sea que ese Beethoven no era tan poderoso como dicen ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¡Hola! ¿Qué pasa amigo? Solo hay una cosa que hacer en un momento así Comero eres un genio Estoy subiendo como es fuma Esto se va a poner feo Este será el fin de Wakanda ¡Córrete Raptor! ¡Hola! ¿Qué pasa amigo? Pobre hombre Así Muérdense El macho A eso se le llama estrategia ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Prepárate para tu destrucción! ¡Ese soy yo! Bob Esponja Pantalones Valiente ¡Hey! ¡Buy! ¡Qué premio doble! ¡Buy! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Qué? ¿Estás retándome? Pues si wey no mames ¡La decepción! La traición, amigo Venir aquí fue el error de tu vida ¿Te vas a arrepentir, Bojack Horseman? Yo me río del peligro Iré a divertirme con él Parece que tiene el trasero en el pecho ¡Hazte limpio el silo de agua! ¡Muro de agua! ¡Dios! ¡Hasta pronto! ¡Hasta nunca! ¡A la aguanta! ¡A la aguanta! Comero eres un genio ¡Muy bien! ¡A matar! ¡Ah, por favor! ¡Muy bien! ¡Guelvelo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guelvelo! Ahora yo que hago con esta mierda Desgraciado No había otra manera Lamento mucho que jamás podrás disfrutar este juego como yo ¡Muy bien! ¡Premio doble! Vine a matarte, hermano What? What the... Usted no aprende, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Dos planetas? ¿Son dos? Ni siquiera sabrán que los golpeó Vamos de cacería Soy un dios Ahora, ¿qué debo hacer con este gran poder? ¡Corre, perra! ¡Corre! 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 ¡Corre, March! ¡Corre! Oh dios, oh dios, oh no Si no salgo con vida, los amo mamá y papá ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡No! ¡Era tan joven! ¡No! ¡Me duele! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Soy gameplay del mundo! ¡Aquí te tengo, tu cariñito! ¡Aquí te tengo, tu cariñito! ¿Se murió? ¡No! 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 ¡Hasta la blockbuster! ¡No! 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 Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente Eres un monstruo Rick Oh, 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 ¿y qué es esto? ¡Te estoy esperando! ¡Eso me dolió! 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 ¡La honda! Mira ese potencial ¡Que se ardan los... PUTAZOS Smith! ¡Corre, Mark! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí te tengo, tu cariñito. ¡Te veré en el infierno! Tranquilo, te ayudaré. ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! Ese día algo cambió dentro de Lotso. ¡Ya se acabó! ¡Váyanse a casa!